En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de Barranca Bermeja y Rara Región. Saludamos a quienes nos ven en Bucaramanga y Cúcuta, Cabana, a través del canal 102 de UNE y a quienes se enlazan a través de www.enlacetelevisión.com. Bienvenidos. A continuación nuestros titulares. En operación conjunta entre el batallón Nueva Granada y el CTI de la Fiscalía fueron capturados un hombre y dos mujeres quienes comercializaban licor adulterado. El hecho se registró en el barrio Pablo Acuña. En otras noticias, un conato de incendio se registró hacia el mediodía de hoy en el sector comercial. Por fortuna, los bomberos atendieron oportunamente la emergencia. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos al noticiero que usted quiere ver. Plantón frente a las instalaciones de los bomberos voluntarios de Barranca Bermeja adelantan familiares de miembros de esta institución que reclaman el pago de sus salarios atrasados. Fiscalía seccional del Magdalena Medio explicó este jueves el por qué fueron capturados varios concejales de Sabana de Torre. Mujer que prestó servicios de saladuría a las obras del parque de Alagua reclama el pago de salarios pendientes. En los deportes, se cumple torneo de minipulpo del Chipli en la ciudad de La Pipatón con destacado nivel técnico. Y al cierre, Seminario San Pedro Claver realizará este domingo bazar a fin de integrar a la familia claveriana. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza, enlace a noticias, el noticiero que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información sin sueldo. Cumplieron cinco meses los bomberos de nuestra ciudad. Aseguran quienes están protestando que están trabajando literalmente por amor al arte. Este hombre que es bombero asegura que lleva cinco meses trabajando por amor al arte. Todos tenemos las necesidades, tenemos compromisos que cumplir, tenemos cosas que pagar, tenemos el mercado. Digamos que cualquier situación de salud con la familia toca del bolsillo, lo adicional. Pero nos ha tocado aplazar muchísimas cosas, muchísimo. Sí, inclusivo hasta, de pronto suspender, en algunos de los casos suspender hasta una de las comidas diarias de la familia porque no hay con qué. Sus necesidades básicas han ido creciendo con el pasar de los días. El dinero ya no alcanza y el poco que se consigue es por préstamo. Entonces estamos prácticamente de préstamo en préstamo en préstamo porque el Cuerpo de Bomberos no ha sido capaz de organizarse para poder pagarle el contrato, digamos, firmado y el dinero en deuda realmente por sus servicios, digámoslo así. La entidad para la que trabaja les adeuda a estos hombres que atienden las emergencias de la ciudad 120 días. Sabe que esas declaraciones lo podrían dejar sin empleo, sin embargo tomó la vocería de su equipo. Y realmente inclusive por estas declaraciones en estos momentos me están haciendo tomas, me están haciendo videos desde allá, desde la sala, desde el comandante de guardia y el abogado de bomberos. Y esto es simplemente para argumentar un proceso disciplinario y obviamente todo el mundo sabe que llega su sanción y su posible despido. Realmente es eso, ahí es así. Los bomberos de la ciudad exigen el pago de su trabajo, horas en las que han entregado todo para salvar vidas. En las noticias buscó el pronunciamiento del capitán de bomberos Alexander Díaz, pero no fue posible que nos atendiera. Y frente a esta problemática, los familiares de bomberos decidieron apoyar a sus seres queridos y realizaron un plantón a las afueras de la entidad. Los familiares de esos hombres decidieron acompañar a sus seres queridos. Hijos, madres y abuelas encabezaron la protesta a las afueras de bomberos. Reclamo que muestra inconformidad por la deuda de los salarios atrasados. Tenemos deudas en el banco, estamos pagando un préstamo, los servicios de la casa están cortados, hay personas que nos ha tocado desocupar donde estamos pagando arriendo. Hay días que no tenemos para comer, nos toca decirle vecina regálame un poquito de sopa o regálame un poquito de arroz para poder solventar. Y pedir a las amistades que nos regalen para la gasolina, la moto, eso es el colmo, porque si ellos trabajan con amor y con cariño y hacen su trabajo bien hecho, entran antes de las seis y salen a las tres, tres y media, no tienen horario para salir. Creo que estamos en el derecho de que les solucionen este problema hoy mismo a estos muchachos. Sorteando toda clase de dificultades, así pasan los días todos los que dependen de estos pequeños hombres de acero. Ese niño tiene que pedirle de moda a la gente, a los amigos, para que le den para el transporte. Entonces no podemos, sinceramente estamos hasta aquí de tantos problemas y que no tienen ni para la comida. Pelas me llega todo aburrido el chico pelado en la casa porque no tiene cinco ventajos ni con qué pagar el transporte. No, sinceramente no es justo. Yo le pido al señor comandante que haga el favor y que por lo menos que les pague a esos pelados, que mire a ver qué va a hacer, porque ellos les prestan un servicio a la comunidad. Entonces debe de ser también ellos bien remunerados con su salario. Han perdido citas médicas, han tenido que salir de sus casas en arriendo por falta de pagos y en muchas oportunidades aseguran los afectados que han tenido que ir a sus camas sin comer. Y pese a esta situación, los bomberos en Barranca Bermeja atendieron al mediodía un conato de incendio que se presentó en el sector comercial. Por fortuna la situación no pasó a mayores. Referente al tema, al conato de incendio que se presentó en el sector comercial, exactamente un trabajo que realizaron ocho unidades del cuerpo de bomberos, donde desafortunadamente por la dificultad del terreno, el poder ingresar, digámoslo así, a esta residencia donde está ocasionando el conato de incendio, lo vimos en la necesidad de proceder con mucho más tiempo, porque no encontraba poco, hasta que pudimos ingresar a una de las habitaciones y era, al parecer, un cortocircuito en un televisor, el cual se consumió 100%, una repisa y un colchón. Ese es el reporte en el tema del conato de incendio en Santa Cruz. Afortunadamente, cero lesionados. Es difícil poder ingresar hasta esta habitación, ya que dentro de esta residencia hay muchas escaleras, digamos así, hacia ambos lados. Entonces, si cogíamos al lado derecho, nos daba hacia un lugar, y si cogíamos al lado izquierdo, nos daba otro, una persona que se encontraba en el sitio activó un extintor de 30 libras, como es un espacio, un recinto cerrado, también generó una especie de pánico, porque estaba saliendo un humo de color amarillo, pero este era el polvo químico que estaba buscando su salida. Luego de varios meses de investigación, las autoridades llegaron hasta una vivienda en el barrio Pablo Acuña y encontraron una fábrica clandestina de licor adulterado. Tres personas fueron detenidas en medio del operativo. Estas dos mujeres y este hombre fueron detenidos en medio de un operativo del CTI en el barrio Pablo Acuña. Los capturados, según las autoridades, estaban fabricando licor adulterado y lo almacenaban en estas pimpinas. Realmente son más de 100 botellas de todas las presentaciones. Adicionalmente a eso, se encontraron pimpinas llenas también del producto. El riesgo para la salud pública que se está presentando por el consumo de alcohol en estado de adulteración o en mal estado de destilación, porque realmente la trazabilidad del producto es de dudosa procedencia. Entonces realmente es preocupante. Tenemos una alarma que tenemos que generar conciencia en la gente para que compremos, como siempre lo hemos repetido, el alcohol que vamos a consumir en sitios reconocidos. A las botellas les eran puestas las estampillas y tapas del licor original para hacer creer a los consumidores que era el auténtico. Desafortunadamente, vuelvo y repito, este no es el primer operativo que hemos hecho. Por parte de la autoridad sanitaria es una preocupación realmente la forma como se está vendiendo, expendiendo y comercializando este tipo de productos, ya que van a ocurrir, en cualquier momento podría ocurrir alguna tragedia. Los entes investigadores llegaron hasta la vivienda donde se estaba fabricando el licor adulterado luego de un trabajo de seguimiento que llevó varias semanas por parte de las autoridades. En total 160 botellas, 101 etiquetas de aguardiente antioqueño, 360 estampillas de aguardiente antioqueño, 200 tapas, 11 timbos y una caneca con mangueras y filtros. Pero lo que podemos decir es que había una continuidad. ¿Qué se hizo? Se hizo un seguimiento por parte del CTI de Fiscalía y en este momento pues estamos a puertas de llevar ante un juez de control de garantías. Estos son los síntomas que usted podría presentar si consume licor adulterado. Sion borrosa, náuseas, mareo, vómito, muchísimo más al que se produce normalmente por el consumo de alcohol que le llaman el guayá o el estado de alcoramiento. A los detenidos también les fue incautada esta arma de fuego con munición para la misma. En el operativo también participaron hombres del Ejército Nacional. Y en otros hechos las autoridades confirmaron que los concejales detenidos en el municipio de Sabana de Torres estaban beneficiando de un subsidio que no les correspondía. Estos concejales de Sabana de Torres fueron detenidos por el cobro millonario de un subsidio de transporte, dinero al que no tenían derecho. Los cinco concejales del municipio de Sabana de Torres capturados desde el año 2016 se venían apropiando de dinero relacionado de auxilios de transporte que estaban destinados por la Alcaldía Municipal para concejales que residían en el área rural y mediante la investigación se comprobó que efectivamente ellos se hacían pasar por residentes en el área rural para apropiarse de estos dineros siendo estos mismos residentes en el casco urbano de Sabana de Torres. Según la Fiscalía, los corporados eran activos y venían siendo investigados por el delito de peculado por apropiación. Estamos hablando de 86 millones de pesos donde cada uno de los concejales, como les dije inicialmente, ellos se apropiaban del dinero diciendo que eran residentes y resulta que no es así. Nosotros pudimos establecer que efectivamente los cinco concejales eran activos y en este momento pues están en audiencias en Bucaramanga. Los delitos pudimos establecer con exactitud que le estamos señalando el delito de peculado por apropiación agravado en el artículo 58, numeral 9, ya que los mismos eran destacados como concejales. Ellos eran prácticamente en su condición o su investidura de concejales activos. Yo quiero señalar que es importante toda vez que nosotros estamos administrando justicia y estamos dándole a toda la ciudadanía la claridad y la transparencia respectiva. Todos fueron puestos a disposición de un juez con control de garantías para su judicialización. Este sábado los esperan en el Centro Comercial San Silvestre. No se lo pierdan. El Festivalito de la Piqueria con la presentación de Andrés Barros, dos veces Rey Vallenato. Y los organismos de atención y prevención de desastres buscan a una mujer que cayó a las aguas del río Magdalena a la altura del municipio de Puerto Huilches. La víctima, una mujer de 47 años, identificada como Janet Jiménez Jaimes. Tenemos información por parte de unos familiares de la señora Janet Jiménez Jaimes, de 47 años, que en el municipio de Puerto Huilches, el día 31, en horas de la madrugada, al parecer se lanzó al río, desconociéndose los motivos o circunstancias. Eso es lo que nos informa los familiares. Más sin embargo, la Armada Nacional, a primera hora, junto con los organismos de socorro, pues empezaron a hacer la respectiva búsqueda en el río, sin hasta el momento llegar a tener, o sin hasta el momento encontrar a la persona o al cuerpo. Más sin embargo, se siguen las búsquedas y estamos atentos con los familiares y poderla localizar y encontrar. Porque creen en Barranca Bermeja, Alianza Inmobiliaria, líder en la prestación de servicios inmobiliarios, abre sus puertas en el puerto petrolero y reciba asesoría personalizada en su oficina, ubicada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de la región. Con estas y otras informaciones de enlace de noticias, las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Momento de hacer una pausa, pero al regresar, tenemos para ustedes la nota positiva de la semana. Ya volvemos. Invisalign, ortodoncia invisible, resultados muy visibles. Únicos certificados en Santander. Luce tu sonrisa, no tus brackets. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web. Poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil. Comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día. O recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co. Línea de atención al cliente. O descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilazo para servicios. En San Autos Motor S.A. Barranca Bermeja. Durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017. Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Nuestra historia. El camino construido. Que nos recuerda una vez más que lo hemos hecho en compañía. Cumplimos 26 años contigo. La quinta. 26 años con los mejores precios. Enlace a televisión cada vez más cerca de ti. Ahora puedes sintonizarnos en Barranca Bermeja, Bucaramanga y Cúcuta en el canal 102 de la Televisión Digital de UNED. Pasa la voz para que no te pierdas nada de lo que pasa en Barranca Bermeja. Ahora desde Bucaramanga y Cúcuta. Enlace a televisión más cerca de ti. Este sábado 3 de junio a trasnochar con el turco desde las 6 de la tarde. 20% de descuento en toda la ropa. El Dorado Center. Donde comprar es ahorrar. Diagonal al Parque Uribe. Si vas a anunciar algo que quieres vender. Algo que quieres comprar. Buscas empleo. ¿Perdiste tus documentos? Hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados en enlace televisión. Para que encuentres todo lo que buscas. Suzuki está un paso adelante. Y te premia bajando los precios de todos los modelos 2018. Aprovecha nuevos modelos y por menor precio. Oferta válida hasta el 30 de junio del 2017. Encuentra en enlace televisión y en enlace radio. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas. Y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Un líder es innovación. Es todoterreno. Es aventura. Es estilo. Es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Siempre juntos, compartiendo experiencias, aventuras y momentos incomparables que quedarán para toda la vida. ¡Feliz día, papá! Estamos de aniversario en la quinta. Por Mercado Familiar mayor a 100 mil pesos, que incluya un tripac de crema dental colgate y un escafé de 85 gramos, reclama 5 libras de arroz diana por tan solo mil pesos. Si mercas 200 mil pesos, reclama 10 libras de arroz diana por tan solo mil pesos. Y las buenas noticias llegan a sus hogares gracias a Impala Terminals. La historia que van a ver a continuación es de un hombre que con su venta de naranjada consolidó su negocio, que ahora lo hace un próspero comerciante. Con el patrocinio de Impala Terminals. Un ejemplo de tesón y superación se refleja en la empresa en crecimiento de El Quimparra, un joven barranqueño que un día, en medio de la preocupación por el desempleo, decidió salir a la calle a vender naranjadas. Yo empecé hace dos años y medio, ahí al frente de la cancha de micro de Torcorón. Empecé con una mesa de palo, un timbo, una sombrilla. Pues al principio comencé así porque no tenía dificultad para más. Comencé con 500 mil pesos. Ese fue el básico del negocio mío. En principio así porque no tenía trabajo desde un principio. Entonces, desde un comienzo comencé así. Pues uno se va superando más y más. Fueron pasando el tiempo, conseguí un carro. Me la pasaba en Galán, en Torcoroma, al frente de Jumbo, diagonal a Donatello. Y fueron pasando los años. Hace el primer año, año y medio, decidí meterme en un local. Cansado de la situación de informalidad y de la persecución que sentía al invadir el espacio público, un día decidió formalizar su negocio y vivir más tranquilo, proyectando su empresa y mejorando su servicio. Porque una persona quiere tomarse un líquido en perfectas condiciones. Por eso desde ahí comencé a comprar hielo en una empresa. Hielo garantizado de agua potable y agua tratada también. Igualmente no le he hecho agua tratada, sino que al comienzo para disolver el azúcar se necesita un litro de agua. Entonces estoy comprando bolsas de agua y el hielo es hielo filtrado. El Quimparra no solo le dio proyección a su nombre, sino también a su idea de crear empresa y mejorar su calidad de vida. Creyó en un sueño y hoy es artífice del mismo, logrando ya credibilidad en sus clientes. Ahora no solo hace naranjadas, sino también comidas rápidas, entre otros antojitos con los que deleita a sus seguidores. Que no hay obstáculos para nada, que salir adelante y siempre pensar en un futuro. Pues así como yo, mire, comencé con una mesa y un timbo de naranjadas y así comencé. Igualmente porque presentaba un buen servicio para que siempre... Y la gente le gustó, ¿por qué? Porque era mera naranjada, con hielo. La gente le gustó, le gustó el... o sea, le gustaba como yo los trataba, el buen servicio y más que todo la calidad del servicio. El mensaje es claro, creer en los sueños y convertirlos en objetivos cumplidos, en medio de las dificultades, pero con la firme convicción de que se puede vivir mejor si es un propósito real y honesto. Hoy, el Quimparra y sus naranjadas son la nota positiva de la semana. Con el patrocinio de Impala Terminal. En las noticias en cámaras de seguridad quedaron grabadas las imágenes en las que están al descubierto quienes actúan como rufinos arrojando sus basuras en el separador de la carrera 24 del barrio El Recreo. En un verdadero problema se estaban convirtiendo las canecas habilitadas para la limpieza en el separador de la carrera 24 frente a enlace televisión. Como dice la frase popular, resultó ser más cara la cura que la enfermedad. Bolsas y bolsas de basura aparecían en las zonas indoliente, algunos dándole un aspecto sucio y maloliente al sector. Ante esto y ante la preocupación de los vecinos del lugar por la incontrolable situación, enlace televisión se dio a la tarea de conocer quiénes eran los rufinos que con basura en mano fueron captados por nuestras cámaras. Es evidente que desde otros sectores son los que hasta ese lugar llegaban a dejar sus desechos, no importa el vehículo, carro o moto, terminan siendo los preferidos al momento de traer de lejos lo que en la casa les estorba y no sacan el día indicado de la recolección del servicio de aseo. Señores, de donde quiera que sean, este sector no es el indicado para dejar sus basuras, ni este ni ningún andén, humedal, separador, rumbón o lote que les parezca apropiado y tengan cuidado, porque no solo estas cámaras sino las ubicadas en diferentes puntos de la ciudad, estarán atentas a captar a los rufinos maleducados que dejan sus basuras de donde no deben. De otra parte, el municipio adelanta trabajos viales en la transversal 60 del barrio Las Granjas. Estos trabajos se realizan con personal de la Secretaría de Infraestructura. Personal de la Secretaría de Infraestructura adelanta trabajos de reparación viales en la transversal 44 del barrio Las Granjas. Sobre estos trabajos se ha referido el director de autopavimentación, Fernando Andrade. Un trabajo que ha pedido la comunidad desde hace mucho tiempo, es un problema que tiene de aproximadamente casi tres años, una vía totalmente cerrada. La comunidad y ustedes mismos, los medios de comunicación han publicado realmente que se intervenga. Presupuestalmente hemos tenido problemas, nos toca intervenir directamente la Secretaría. Vamos a excavar, estamos excavando, mirando las situaciones que hay presentes. Y la idea es pavimentar desde el sector de la Carrera 60 hasta el Romboi, toda la transversal 44. Se espera la pronta terminación de estas obras para beneficios de la comunidad. Afortunadamente ha habido mucho desorden en muchas obras y ese tramo, me decían los funcionarios de infraestructura, fue intervenido en una época por la Secretaría, después se planearon unas redes. Nosotros vamos a dejar un sector de esa transversal 44 sin pavimentar, vamos a dejar el envase, por ahí vamos a cruzar una vía de alcantarillado. Va a ser un poco incómodo porque estamos moviendo sobre todo la capa superior, nos toca que echar una base, pisarla y conformarla, pero estamos también dependiendo mucho del clima. Pero consideramos que un término de 30 días es un tiempo prudencial para poder intervenir totalmente el sector. La comunidad reclamaba por estos trabajos que ahora avanzan a buen ritmo. Y personal técnico de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, finaliza a esta hora los trabajos de reparación en el barrio Coviva e inicia en este sector el restablecimiento del servicio de agua potable. A esta hora ha sido el sistema de purgas para eliminar la posible turbiedad que se pueda generar por el arrastre de la llamada biopelícula. Las imágenes que están viendo en pantalla pertenecen a los trabajos realizados durante el día de hoy en este daño en el sector del barrio Coviva. Esta es una noticia en desarrollo que estaremos ampliando en nuestra siguiente emisión. En otras noticias, una mujer denuncia que lleva cuatro meses sin recibir pagos después de ser despedida de la obra del parque acuático. Ella es Anadelia Díaz, una ciudadana que ya cumple cuatro meses de desempleo luego de que fuera despedida de las obras que se adelantan en el parque acuático que se construye en Barranca Bermeja. Según denuncia esta ciudadana, aparte de ella, 15 compañeros de trabajo presentan la misma situación. La problemática que en estos momentos es que no nos han solucionado con el pago tengo una problemática con mi salud, no tengo servicios médicos no me están pagando, me pagaron caja de compensación, no me pagaron seguridad social llevo cuatro meses que salí, no me solucionan ningún pago vamos a ver qué solución nos tienen sobre eso tengo entendido que ellos cogieron una plata para pagarnos a todos nosotros y la verdad ya es la hora y que a nosotros nunca nos llaman para decirnos qué solución nos tienen entonces quería saber qué debemos hacer ahí. A este problema se suma el estado de cancelación de sus servicios médicos que en el momento son necesarios dado que la denunciante presenta problemas de salud Los problemas de salud que he tenido, que salí allá de la empresa, siempre salí enferma vengo a Café Salud, me dicen que no, que estoy afiliada que ya a mí no me han desincluido allá de la empresa y que ahí me deben cuatro meses de seguridad social, de seguridad y que no, que no me pueden atender tengo una cita para Bucaramanga, hasta la hora no he podido llevo 15 días pidiendo la cita a Bucaramanga y no me solucionan nada por ese problema Se espera que haya un pronto pronunciamiento frente a esta situación por parte del ente oficial para dar solución a esta problemática Momento de hacer una pausa, pero al regresar tendremos para ustedes información sobre el campeonato de minifútbol que se juega en la cancha del barrio Ciudadela Pipatón Ya regresamos Invisalign, ortodoncia invisible resultados muy visibles únicos certificados en Santander luce tu sonrisa, no tus brackets Chrome, odontología especializada visita chrome.com.co ¡Electrofer, ilumina tu vida! ¡Electrofer, es garante en calidad! ¡Embatoriales eléctricos! ¡Electrofer, ilumina tu vida! Autoservicio La Quinta Cumplimos 26 años contigo Aprovecha las grandes promociones y descuentos de aniversario La Quinta Torcoroma y el Parque ¡Veintiséis años donde su platica rinde mucho más! ¡Qué rico! Agua de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente En la calle 49 número 1768 del Barrio Colombia Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso Horarios de atención de lunes a viernes De 7 a 11 de la mañana Y de 2 a 5 de la tarde Aguas de Barranca Bermeja ¡Toma lo mejor de nosotros! Restaurante Muralla China Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china Servicio a domicilios al 620-1878 Estamos ubicados en la calle 52 número 2760 Descarga y conoce la aplicación de enlace televisión en tu smartphone Noticias locales y regionales Conexión directa con nuestras redes sociales También puedes disfrutar de nuestra señal en vivo y mucho más Miles de usuarios en Barranca Bermeja, Colombia y el mundo Ya la descargaron y disfrutan de todo nuestro contenido No te quedes por fuera Descarga ahora enlace televisión en tu smartphone Disponible en App Store y Google Play Con Ultra San Hogar Las mejores marcas nacionales e importadas Con amplios descuentos, planes de pago personales Por libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida Visítenos Precios de locura en el aniversario La Quinta 20% en referencias seleccionadas Acción Fabuloso Suavitel Ajax Desodorantes 20% en todos los enjuagues Plax Colgate La Quinta Donde su platica rinde mucho más Enlace Radio Es música Es información Es energía Eres tú Estamos donde te encuentres En tu trabajo En tu casa En tu casa En donde nos necesites Enlace Radio Se mueve contigo Se mueve contigo Estamos de aniversario en La Quinta Por Mercado Familiar Mayor a 100 mil pesos Que incluya un tripac de crema dental Colgate Y un escafé de 85 gramos Reclama 5 libras de arroz diana Por tan solo mil pesos Si mercas 200 mil pesos Reclama 10 libras de arroz diana Por tan solo mil pesos 6 de la tarde 31 minutos Y continuamos con información deportiva En su segunda fecha En el momento en el que se enfrentan Todos contra todos Se encuentra el torneo de minifútbol Copa El Chifri Que se juega en la cancha polideportiva Del barrio Ciudadela Pipatón En la cancha polideportiva Del barrio Ciudadela Pipatón Se desarrolla el quinto campeonato Recreativo de minifútbol Copa El Chifri El torneo que apenas inicia Se encuentra en su fecha número 2 Donde se enfrenta Todos contra todos El torneo ha avanzado con equipos Que nunca pensé que iban a llegar aquí La verdad es que es un equipo Que he visto como el de ayer Nicole Es un equipo por primera vez Que llega a la cancha de la Ciudadela Y me ha gustado Porque Vienen 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 a visitarnos Y vienen con buen motivo Igual es bonito Hacernos conocer Este torneo se viene desarrollando Desde hace cuatro años Desde hace cuatro años Desde que el presidente Ha nombrado como Comité de Deporte A Chifri 14 equipos Con un nivel competitivo Muy bueno Se disputan El título del campeonato Este torneo De jueves a domingo Porque De lunes a miércoles Hay un torneo De los panitas Entonces nos metemos De jueves a domingo Porque Jugamos dos partidos Los jueves Dos partidos los viernes Cuatro partidos los sábados Y cuatro partidos los domingos Vamos a empezar por poquito De dos a catorce equipos En este momento Tenemos catorce equipos Esos catorce equipos Vamos a seguir Van por la segunda fecha Igual Ya las inscripciones Ya se cerraron Este torneo Se desarrolla De jueves a domingos A partir de las cinco De la tarde Y en las canchas Polideportiva Los Gallos Y Barrio La Floresta Se realiza por estos días El campeonato De voleibol Copa Eduard Arques Campeonato Cuyo objetivo Es integrar A las familias De Barranca Bermeja Avanza de manera positiva El torneo de voleibol Copa Eduard Arques Que se desarrolla En la cancha La Floresta Y Los Gallos Son 21 equipos Los que tenemos En este momento Dos grupos Uno de 10 Uno de 11 Todos contra todos En su reputación Y clasifican Los ocho primeros Obviamente por un lado Van a quedar eliminados Dos equipos Y por el otro Van a quedar eliminados Tres Ya avanzamos Estamos en la cuarta fecha La gente muy contenta Siempre es bueno Salir de la cotidianidad Salir de lo rutinario Terminar una jornada Sea de casa Sea jornada educativa Laboral Y poder ir a compartir Un rato Con este deporte Tan maravilloso No es un torneo amateur Es un torneo Que llamo Término medio Este campeonato Competitivo Y recreativo Busca integrar A las familias Amigos y compañeros De trabajo Mediante el deporte Ya se encuentra En su fecha Número 5 Este campeonato Y tiene hasta el momento Muy buenos resultados En el grupo A Hay un equipo Que está Marcando mucha diferencia Piensa que es el tema Amibole También RJ En el grupo B En el grupo B Está el equipo del BAF Está el equipo Hay otro equipo Que ha ganado Los tres partidos Ahorita se me va Se me va el nombre Pero bueno En últimas Está muy parejito Y bueno Casi todos Muy poquitos equipos Han perdido los cuatro juegos O los tres juegos Que hemos jugado hasta ahora Y creo que va Obviamente la tabla de posiciones Bien bien pegadita De lunes a miércoles A partir de las 7 de la noche En la Floresta Y los gallos Usted podrá disfrutar De este campeonato Hasta aquí los deportes Con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el Barrio Colombia Momento de hacer una pausa Pero no se muevan Porque al regresar Tenemos para ustedes Detalles De el bazar Que realizará El Colegio Seminario San Pedro Claver Este domingo 4 de junio Celebrando el Día De la Familia Claveriana Ya regresamos Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garantía en calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Estamos de aniversario En la Quinta Por mercado familiar Mayor a 100 mil pesos Que incluya Tres productos De estas marcas Lleva un CISPAT De leche frescalecha Entera o desplantosada Por mil Cien mililitros Por tan solo Cuatro mil novecientos pesos La Quinta Donde su platica Rinde mucho más Estrene moto Con Comultrasan motos Tenemos planes de pago De hasta tres años de plazo Y la cuota de financiación Más barata Llévese la moto Más vendida de Colombia Con o sin cuota inicial Comultrasan motos Siempre juntos Compartiendo experiencias Aventuras Y momentos incomparables Que quedarán Para toda la vida Feliz día papá Nos conocemos de toda la vida Crecimos juntos Desde siempre Te hemos entregado Los mejores precios Aún así Nos preparamos cada día Como si fuera el primero Somos tu casa Autoservicio La Quinta Que bien Hoy presentamos Exceso de confianza Hola Rufino Que bien Estás mercando Veo que compraste las carnes Verduras Granos Pero Te faltan los productos de aseo Rufino 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 Se te quedó el Rufino Nada que llega Rufino Rufino Te das cuenta Rufino Ahora te quedaste Sin el pan Y sin el queso Todo Por el exceso De confianza Maquillador profesional Asesoría de imagen Personalizada Y todo lo que necesitas Para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar Vamos a lo ver Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico Cerca a usted Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio En casa En la oficina O en los colegios Separemos los residuos sólidos Y contribuyamos A la preservación Del medio ambiente En recipiente verde Los residuos ordinarios Papel aluminio Papel carbón Envoltura de mecato Y residuos de alimentos En recipiente azul Plásticos Vidrios y metales En recipiente gris Papel Y cartón limpio y seco Una campaña De la Secretaría De Medio Ambiente Proyecto de educación ambiental No formal Alcaldía de Barranca Bermeja Retornamos al set de Enlace Noticias Y con nosotros Se encuentra a esta hora La Secretaría de Desarrollo Económico y Social Jenny Suárez Para hablar sobre una importante Convocatoria Que se realizará Mañana viernes Bienvenida a Enlace Noticias De qué se trata Esta convocatoria Departamental de Concertación Bueno Muy buenas tardes A todos los barranqueños Que nos están viendo En estos momentos Y a usted Bueno si mañana A las 5 de la tarde En el malecón Del Quisto Petrolero Estaremos en una invitación Que nos hace La Gobernación de Santander La Universidad Industrial De Santander Y por supuesto La Alcaldía En el Gran Plan De Concertación Cultural 2017 Donde invitamos A todos los barranqueños Empresas privadas Públicas Asociaciones Corporaciones Y gestores culturales Para que conozcan Este plan Donde recibirán Estímulos Por presentar Sus proyectos culturales ¿De qué se trata Exactamente la convocatoria Y quiénes pueden participar? ¿Quiénes podrían Concursar de este espacio? Todos los gestores culturales Todas las personas Corporaciones Asociaciones Que tengan proyectos En pro de la cultura De Santander De Colombia Proyectos culturales Hay más de 60 estímulos Para estos proyectos De diferentes áreas Entonces la invitación Es que mañana A las 5 de la tarde Pues conozcan Más a fondo Todos los ítems Todo el Cómo será el procedimiento De esta convocatoria Allí les explicarán A todos los participantes Dónde deben inscribirse Y cómo pueden participar Sí, claro que sí Allí les daremos Toda la información Es por eso Que los invitamos A las 5 de la tarde Para que conozcan Toda esta gran convocatoria Muy bien La invitación entonces Está abierta Para todos En Barranca Bermeja Quienes desean participar De esta convocatoria Departamental De concertación Invitación que hace La Secretaría De Desarrollo Económico Y Social En nuestro municipio ¿Podría reiterar La invitación A los barranqueños Secretaria por favor? Claro que sí A todos los barranqueños Que nos acompañen Mañana a las 5 de la tarde En el malecón Del Cristo Petrolero Esa es la cita Del día de mañana Viernes 2 de junio Que nos acompañen Entonces 5 de la tarde Cristo Petrolero Muchísimas gracias Y en otras noticias Para el próximo domingo La parroquia San Ignacio de Loyola Realizará el bingo bazar Con el propósito De recaudar fondos Para el mejoramiento De la infraestructura Del templo El próximo domingo En la parroquia San Ignacio de Loyola En el barrio El Parnaso Se realizará Una jornada De integración familiar Que busca la recaudación De fondos Para adecuaciones Del templo Estamos esta semana Estos días Trabajando En la remodelación De nuestro templo Para eso Se requieren Algunos recursos Y vamos a realizar Un bingo bazar El próximo domingo Al que invitamos A todas las personas Domingo 4 de junio A partir de las 10 de la mañana Aquí en las instalaciones Del templo Contigo al templo El espacio Busca integrar A las familias Del barrio En pro de mejorar Las instalaciones De la parroquia Estamos mejorando El cielo raso Estamos mejorando El aspecto Del frente Del presbiterio Y aspiramos Que al final Del proceso Que será Pues en un tiempo Un poco más largo Podamos tener Aire acondicionado Dentro del templo Por último El párroco Invita a la comunidad Para que participe Del bingo bazar El valor del cartón Es de 10 mil pesos Y en el bazar Vamos a tener Venta de comidas Típicas Sancocho Mute Vamos a tener También carne asada Y muchos otros platos Para que la gente Pueda disfrutar Y de paso Colaborar Con la construcción De nuestro templo Y el colegio Seminario San Pedro Claver Invita a toda La comunidad Barranqueña A la celebración Del día De la familia Claveriana Con un bazar Que se realizará Este domingo 4 de junio En las instalaciones Del colegio Gran celebración Por la familia Se llevará a cabo Este domingo En la institución Educativa Seminario San Pedro Claver Iniciaremos A las 9 de la mañana Con la celebración Eucarística Que la va a presidir Nuestro obispo Monseñor Camilo Fernando Castrellón Pisano Seguido de ello Tendremos muestras Culturales Tendremos festival Gastronómico Tendremos Integración Deportiva Donde invitamos A los padres De familia Para que Contrajes Un poco Rápido Ligeros Para poder participar De esta jornada Deportiva Y también Para disfrutar De los puntos Culturales Que con esfuerzo Con dedicación Y cariño Los estudiantes Han venido Preparando El evento Que es reconocido En la comunidad Como el bazar De la familia Busca unir A los hogares Generando en el mismo Un espacio De integración Familiar El bazar Está dentro Del marco De la familia El encuentro Familiar Claveriano La familia Claveriana Por eso Invitamos Que en lo posible Puedan participar El núcleo Familiar Que puedan estar Presentes Los papitos De nuestros estudiantes Es importante Tener estos Estos encuentros Estos espacios Donde nos reunimos Como familia A compartir Cabe recordar Que este tipo De actividades Se realizan Con el objetivo De recaudar fondos Para la institución Educativa Hasta aquí La información Más importante De Barranca Bermeja Y la región Antes de despedir No les recuerdo Materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Ahora también En su nueva sede En la avenida 36 No olviden Nuestra cita Seis en punto De la mañana En enlace Radio 6 AM Y de nuevo Al mediodía Con lo que usted Quiere ver Enlace Noticias Feliz noche Para todos Nuestra cita Nuestra cita Nuestra cita Nuestra cita Nuestra cita